Arquímedes Transito la comedia y el drama Y me fascina poder hacerlo Me fascina que me puedan llamar distintos directores Para poder componer cosas distintas Pero esto era muy distinto Muy distinto a otras cosas Y estos trabajos Los hacía en Talegres O lo he hecho también en televisión Personajes y ni esto Pero Arquímedes está a la cabeza De todos Por eso ha sido uno de los casos policiales Más emblemáticos de la República Argentina Más emblemáticos de la República Argentina